En el marco de plan Choque Construyendo Seguridad, el Departamento de Policía de Cundinamarca y gracias a la Unidad de Intervención Policial Antiterrorismo, UNIPOL, y al liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, se logró desarticular el Grupo Delicuencia Común Organizado conocido como Los Oto. Este Grupo Delicuencia Común Organizado tenía su punto de actuar delincuencial por el sector de La Despensa, León 13, sector de la Autopista Sur en el municipio de Soacha. Gracias a la información recolectada por nuestros investigadores, se logra la captura de cinco personas por orden judicial y una persona en flagrancia en los cuatro registros de allanamiento que se realizaron en el municipio de Soacha. Asimismo, se logra la incautación de un celular, un computador, sustancias superfacientes, entre otras cosas. Estas personas se dedicaban al hurto de los bicitaxis y también a realizar exigencias económicas a los dueños de los bicitaxis y al hurto de las pertenencias de los usuarios de bicitaxis que una vez les hacían exigencias económicas y no accedían, los publicaban o eran difundidos a través de redes sociales para poder ser vendidos. Gracias a esta labor investigativa, se logra desarticular este Grupo Delicuencia Común y poner a buen recaudo. Nuestra Fiscalía les dictó medio de aseguramiento a cinco de ellos y uno quedó en libertad la persona que fue capturada en flagrancia. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier tema que afecte la seguridad y la convivencia y asimismo a acudir a las estaciones de policía o marcar el número 123 y la policía hará el tratamiento respectivo de la información y daremos estos golpes contundentes en prueba de la seguridad de todos los cundinamarqueses.